En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Preciosísima sangre de Jesucristo, salva al mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien y de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer misterio, la mano derecha de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano derecha, y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, salve a los pecadores del mundo, y convierta muchas almas. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Segundo misterio, la mano izquierda de nuestro Señor Jesús es clavada. Por la preciosa llaga de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, libere almas del purgatorio y proteja a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales. Amén. Oh, preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas del ensacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Tercer misterio. El pie derecho de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la preciosa sangre que brota de ella, cobra los cimientos de la iglesia católica contra los planes del reino oculto y los hombres malignos. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Cuarto misterio. El pie izquierdo de nuestro Señor Jesús es clavado. Por la preciosa llaga de tu pie izquierdo y por el dolor causado por el clavo que atravesó, la preciosa sangre que brota de ella nos proteja en todos nuestros caminos, de los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes. Amén. Oh preciosa sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento, y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Quinto misterio. El sagrado costado de nuestro Señor Jesús es traspasado. Por la preciosa llaga de tu sagrado costado y la herida causada por la lanza que los traspasó, la preciosa sangre y agua que brotan de ella, sane a los enfermos, levante a los muertos, solucione nuestros problemas presentes y nos muestra el camino para llegar a la eterna gloria de nuestro Dios. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh preciosísima sangre de Jesucristo, te alabamos y te adoramos por tu obra de eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados del mundo entero. Que todos te reverencien. Oh preciosa sangre, ten misericordia. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. San José, casto esposo de María, ruega por nosotros. Santos Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. San Juan al pie de la cruz, ruega por nosotros. Santa María Magdalena, ruega por nosotros. Todos los guerreros de la oración e intercesores del cielo, rueguen por nosotros. Todos los grandes santos de nuestro Señor, rueguen por nosotros. Todas las huestes celestiales, legión angélica de María, rueguen por nosotros. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Oh preciosísima sangre de Jesucristo La sangre de salvación Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Respondemos Océano de la sangre de Jesucristo Liberanos Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Nuestra fortaleza y poder Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Alianza eterna Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Fundamento de la fe cristiana Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Armadura de Dios Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Divina caridad Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Flagelo de los demonios Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Auxilio de los que están atados Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Sagrado vino Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Poder de los cristianos Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Defensora de la fortaleza católica Liberanos Sangre preciosa de Jesucristo Verdadera fe cristiana Liberanos Respondemos Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Sangre sanadora Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Sangre ungidora Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Fortaleza de los hijos de Dios Sálvanos Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Comandante de los guerreros cristianos Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Sangre de la resurrección Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Bebida de los ángeles del cielo Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Consuelo de Dios Padre Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Poder del Espíritu Santo Sálvanos Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Circuncisión de los gentiles Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Paz del mundo Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Luz del cielo y de la tierra Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Arcoiris en el cielo Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Esperanza de los niños inocentes Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Palabra de Dios en nuestros corazones Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Arma celestial Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Divina sabiduría Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Cimiento del mundo Sálvanos Sangre preciosa de Jesucristo Misericordia del Padre Sálvanos Oh preciosísima sangre de Jesucristo Lava los pecados del mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo Purifica el mundo Oh preciosísima sangre de Jesucristo Enséñanos cómo consolar a Jesús Oh sangre preciosa Salvación nuestra Creemos Esperamos Y confiamos en ti Libera a todos aquellos Que están en las manos De los espíritus infernales Te suplicamos Protege a los moribundos De las obras de los espíritus malos Y acógelos en la gloria eterna Ten misericordia del mundo entero Y fortalécenos para adorar Y consolar al sagrado corazón de Jesús Te adoramos Oh preciosa sangre de misericordia Amén Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Oh preciosísima sangre de Jesucristo Sana las heridas en el sacratísimo corazón de Jesús Consagración a la sangre preciosa de Jesucristo Consciente de mi nada y de tu sublimidad Misericordioso Salvador Me postro a tus pies Y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí Ingrata criatura Te agradezco especialmente por liberarme Mediante tu sangre preciosa del poder destructor de Satanás En presencia de mi querida madre María Mi ángel custodio Mi santo patrono Y de toda la corte celestial Me consagro voluntariamente con corazón sincero Oh queridísimo Jesús a tu preciosa sangre Por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno Te prometo Te prometo con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño promover y propagar la devoción a tu sangre preciosa Precio de nuestra redención A fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos De esta manera deseo reparar por mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor Y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del precioso precio de su salvación Oh si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti Oh santa y preciosa sangre pudieran ser borrados He aquí querido Jesús que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu santísima madre Tus fieles discípulos y todos los santos que han ofrecido a tu preciosísima sangre Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado Y que perdones a todos los que te ofenden Oh divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre A fin de que te amemos, oh amor crucificado De ahora en adelante con todo nuestro corazón Y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación Amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 En el nombre del Padre Amén Amén Gracias por ver el video.